En el marco de la celebración del Día del Niño, el director del Zoológico Zahuatova, Carlos Sánchez, invitó a las familias duranguenses a visitar las instalaciones de este parque recreativo. De toda esa quermés lo que vamos a hacer es un corredor de diversión que va a desembocar también aquí en el Zoológico. Nosotros tenemos el acceso gratuito para todos los niños, invitar a tu auditorio que traigan a las familias y pasen y disfruten de un buen día aquí. Y en el Zoológico vamos a tener diferentes sorpresas para los niños, vamos a tener pintacaritas, módulos para pintar, el brincolín, pues actividades que no molesten aquí a los ejemplares y cuidar siempre el entorno de que estén bien. El director de este Zoológico recordó que en los últimos meses se han presentado nuevos nacimientos. El más reciente sucedió el pasado martes, donde una hipopótamo recibió a su ternero, por lo que recordó las fechas y los horarios en los que los ciudadanos pueden acudir a este espacio recreativo. Y pues a mis espaldas tenemos el nacimiento de un hipopótamo y pues decirte que estamos muy contentos porque creo que para esta celebración se presta mucho que vengan aquí a, yo creo que la mayoría de las familias vienen y preguntan cuáles son los ejemplares que han tenido nuevos nacimientos y llaman mucho la atención y creo que en esta especie vale la pena presumir. Tenemos el del romedario, tenemos llamas, tenemos el papión sagrado, tenemos muflones, borrego de Berberia, pues hemos tenido bastantes actividades últimamente. Los horarios son de 10 a 5 y media este domingo y vamos, tenemos el costo de 24 pesos adultos, el de 12 pesos niños no aplica porque vamos a tenerlo gratuito. Con imágenes de Osvaldo Durán, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!